Música 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 MQUE Música 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 Porque, si, es un proceso de ciclo. Si usted piensa que si usted tiene un problema, usted tiene un problema de mental. Pero si usted tiene un problema de mental, usted tiene un problema de mental. Todo se empieza ahí. Es un buen tipo de herramientas, un buen herramienta que nos dañamos por Dios. Y no sabemos cómo usarlo. Entonces, nos dañamos historias y otras realidades y causar el problema. Entonces, mental health es saludable. Si usted tiene eso, todo es bien. ¿Qué es lo que nos dañamos en la vida? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es suceso? ¿Cuál es suceso y depresión? Esto está en todo el país, los actores se informan por los actores, porque esto se trata de la news. Pero hay muchas personas que sufren en la vida de sus vidas y nadie se sabe de eso. En mi vida, muchas veces, yo he estado represionado por mucho tiempo. No sé por qué. Cuando se identifica los calles, entonces puedes entender por qué es lo que está sucediendo. Entonces puedes entender por qué partes de tu propio, o cualidades, no son y no son, y son un producto de lo que está sucediendo. Entonces, cuando se identifica que lo que está sucediendo, entonces puedes lidiar con eso. Pero estoy muy feliz que tengo personas que me gustan mucho, y no me dejaron. Y no me dejaron, así que 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 no me dejaron. ¿Qué es lo que está sucediendo? No me dejaron, así que no me dejaron, así que no me dejaron. Porque todo es creado por la SELF. Estamos los creadores, los preservadores y los destruidores de nuestra vida. Y si sabemos que es lo que está sucediendo por nosotros, entonces podemos resolverlo. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Hay muchas herramientas. Hay un grupo en el mundo que se llama Access Consciousness que ayudan a la gente a ver todo en una manera diferente. Y es simple, como si te quedaron, si te quedaron. Y a veces te quedaron, como si te quedaron, ¿no? Ojalá, si te quedaron, ¿no? Sí, porque no me dejaron. Es muy fácil. No, no, no. Pero si te quedaron, ¿no? Es muy fácil. Ahora, si te quedaron, ¿no? con el cerebro de expresión y el cerebro se muestra que este hombre feliz y cambia y cambia así que es muy bien el simplicidad que está hablando de lo que está hablando en fin, es un gran tipo de herramientas que es como un diy que si tu subconsciente puede ser trainedido a decir que estoy feliz y decir que estoy feliz en el espacio exactamente el neuro pathways en nuestro cerebro porque hemos tenido un muy 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 es un poco más de un autobilot. Nuestro corral fue sentado por nuestros padres y sus padres. Sin embargo, su conocimiento era muy limitado. Siempre han preguntado. Creo que todos los padres están diciendo, que no entienden. Pero en el sentido, yo solo puedo decirlo porque solo puedes hablar sobre algo que has experimentado. Así es. Nosotros sabíamos que desde los años de 0 a 7 hay un niño que es un niño. Y lo que sea en frente, va a ser su personalidad para el resto de su vida. Si hubiera esta información, a lot podría cambiar. Pero no tiene nada. No tiene nada. La subconsciencia, básicamente, en los primeros 6 a 7 años. Es muy importante. Creo que en la luz de la parente, la luz de 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 la luz. Es creciendo ahora, y ahora, como nosotros nos hemos enseñado, a un nivel de la luz de la luz, tenemos que ganar. Y, por lo tanto, es tu responsabilidad de asegurarse de que tu hijo y todos los niños alrededor de ese niño entender lo que la vida es todo. No tener el estrés y ganar dinero. Y, por lo tanto, personalmente, que antes, nos hemos enseñado a la luz de 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 la luz. Pero, en el mundo, tenemos un nivel de la luz de la luz. Con el nivel de la luz. Y, por lo tanto, nos hemos enseñado a la luz de la luz. Entonces, lo que nos hemos enseñado, es un gran responsabilidad. you're quite fortunate to bring a generation in the world and so we can do wonders and we can be responsible for making our coming generations more happy we are we accept it or not so I personally feel if beautiful things happen inside me beautiful things happen outside me and I suppose Karan, thank you for educating the same concept it's so wonderful to know I'm Sadabh Sheik, how are you? how are you meeting you after very long very very long yeah you remember, thank you okay Karan Singh you know the thing is kids are so obsessed with games and gadgets so what do you have to say on that? see gadgets I wouldn't say anything against them because they help us a lot there's pros and cons of everything the pros are that right now anybody can access all the information in the world or the universe on their device which was not there like maybe 10-15 years ago or before that you have to go to a library read books then read another book then go and read another book then apply it in your life then understand but here you have videos you have text that is given to you so that's pros if you are going to not use the pros and only use the cons the cons would be staying away from nature not kind of blocking your instead of we used to say horse blindness where you are limiting your vision now the smaller the device the smaller the vision it becomes like that so now no but they don't follow up education and they are so rigid and they don't listen to their parents see our education system is very messed up i'm sorry to say but now it's not just us it's the world in general understand what you're passionate about understand that you're accountable for the planet and understand that we are not on earth we're a part of earth we are all pieces and parts of earth and we it's our responsibility to take care of ourselves because then we can take care of everyone around us and the planet and that's the way it's supposed to be we can't make everything so limited and say that no no this is my problem there's no my problem we're all one there's no difference we're all projections of the same thing lots of compliments receiving your character because you can take care of yourself chabachaj all the people love you on the instagram all the people singing out of yourself i'll just say that thank you for loving me and i love you too and keep watching and it'll be fun best compliments received from the ma'am from ma'am she said she said uh yeah that's the only time she said she said you're looking you're looking hot i was like yeah i recorded that and i'm like okay she said since then he's been celebrating are you following the recording we got a photo of the shindur yeah shindur yeah shindur yeah and then we were talking about in social media that you're a loving couple we were talking about we were talking about loving couple yeah there's a lot of buzz yeah buzz is that amna is going to be playing for molika and i think after heena this is the probably the best choice that could be thought of and she's going to kill it thank you so much and best of luck thanks